Señoras y señores, estamos con el joven, joven señor, Humberto, que nos va a platicar de algo que es muy interesante, el chaburruco, que es muy importante, nuestra marca personal. Así es. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso, no? Oye, por eso de chaburruco ya sonó fuerte, ¿eh? No, es que eres un joven atrapado en un anciano. Eso sí, eso sí. Siempre he sido, siempre he sido, debo decirlo, que sí soy un anciano un poco, pero atrapado en el cuerpo de un chavo. Exacto. O más o menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues vamos a platicar acerca de la marca personal, que básicamente de lo que nos habla es cómo diferenciarnos en el mercado profesional. Ok. Hoy por hoy, y a poco no te ha pasado, que te encuentras a personas en cualquier industria y hay una competencia bárbara. Hay muchísima gente ofreciendo lo mismo. Hay una sobreoferta de bienes, de servicios, de ideas y de personas. Es decir, hay mucha gente que está ofreciendo lo mismo. Diseñadores, contadores, abogados, conductores, actores. Empresas. Empresas, claro. Todo, todo, todo. Y es que hay de productos, la verdad es que hay una sobreoferta de todo. Y la marca personal de lo que nos habla es, tenemos que entender que hay que distinguirnos del resto. ¿Cómo nos vamos a distinguir? Tienes que elegir qué vas a posicionar de ti. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los atributos que tú traes que nadie más trae? Pues veme nada más. ¿Y sí? ¿Será? Pues sí. ¿Será? Claro. ¿No hay otro? A ver, échale un ojo. No, búscale. Durante seis años no ha salido nada igual a mí. No ha salido nada, ¿no? Edición especial. Claro, hay que buscar de qué se trata esa edición especial. ¿Qué ofreces tú que no ofrecen los demás? A mí me gusta hacer una pregunta que de repente suena como fuerte, lo hago en conferencias y les digo, piensa, a ver, una pregunta para cualquier persona. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a hacer tu trabajo por la mitad de lo que ganas? No, pues... ¿Varias, no? Muchas personas, claro. Varias. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué eres el bueno? ¿Por qué a ti te van a elegir? ¿Por qué a ti te van a contratar? ¿Por qué tú ofreces algo que nadie más está ofreciendo? Esa es la marca personal. Dejar de, más bien, empezar a entendernos como una marca... O sea, es tu esencia. Claro. Es lo que tú traes, los talentos y sobre todo lo que tú puedes vender. Porque para venderte tú tienes que ser el mejor. Esa es la realidad. Nadie te va a vender mejor... No, y nadie te va a dar un curso de ventas sobre tu persona. Nadie sabe más que tú. Estamos acostumbrados a ver que las ventas o el marketing está enfocado en los productos, ¿a poco no? 100%. Un refresco, sin decir, Marcos, ¿no? Por un refresco, un coche, lo que sea. Pero la verdad es que para las personas pasa igualito. Igualito. Si tú empiezas a pensarte como una marca, empiezas a trabajar una estrategia de posicionamiento. Y es en automático, ¿no? Lo haces inconscientemente. Sí. De hecho, lo haces inconscientemente porque te vendes todo el tiempo, ¿no? Obvio. Pero lo que debería hacer es trabajar con una estrategia. Planea tu estrategia. Lo primero es qué atributos tienes. Y los atributos tienen que ir más allá de tus etiquetas. Saquen la pluma y la libreta. Pero por favor. Sí, ¿eh? A ver, venga. A ver, primero tus atributos, ¿no? Atributos. ¿Cuáles son tus atributos que tú tienes y que nadie más tiene? ¿No? Hablando de cualquier industria, no sé, acá está el chef. ¿Qué tiene este chef que no tienen los demás chefs? O sea, un foda. Un foda, ándale, ándale. Un foda, qué bárbaro. Familiarizados con cuestiones ya de administración, de marketing, háganse su foda, pues sí. Analizar tu foda o ver al menos cuáles son tus atributos. ¿Qué tienes tú que no tienen los demás? Después de eso tienes que analizar el mercado. ¿Qué tiene el mercado, no? Pues el mercado está saturado de personas que estaban ofreciendo esto, esto y esto. Y hay personas que venden lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Qué tienes tú que no están vendiendo los demás? Entonces, primero tus atributos. Segundo, el mercado. Analizas muy bien qué tiene el mercado y qué le hace falta al mercado. Qué posición no está ocupada. Por ahí dicen, no le confies a nadie porque tú eres el que tiene la única posición que no está ocupada. Perdón que te interrumpa, pero eso es algo que siempre toda la gente en todos los ámbitos te lo dicen y te lo repiten. No le copies a nadie, no haces limitación. Si tú estás consciente que no eres limitación, pero la gente te encasilla, ¿cómo sales de ahí? Ah, bueno, la gente te puede encasillar, pero tú puedes tener un diferenciador. No vamos a decir marcas, pero por ahí hay una empresa de transporte, ¿no? Que llegó a México y fue de las primeras, ¿no? Transporte privado que tú podías contratar. Y cuando empezaron a llegar las siguientes decían, ah, eres como tal marca, pero tienes esto de distinto. El color o una cosa así. Puede ser el color, pero ¿cuál es tu diferenciador? Por ejemplo, yo hay algo que le recomiendo a todas las personas que nos están viendo y que dicen, quiero posicionarme. Nunca te posiciones a través de dos cosas. La primera, nunca te posiciones como el más barato, porque siempre llega alguien más barato. Siempre. Y entonces te acabas la industria. Y nunca te posiciones por la edad. Si tú te posicionas como, ah, es el chavo, y pasa mucho, ¿no? Es el contador que es chavo. Ah, perfecto, pues yo soy el chavo. No generas tanta confianza, según. Y a lo mejor lo logras un ratito, pero ¿cuánto tiempo te va a durar ese posicionamiento del chavo? Dejas de ser chavo, entonces, ¿qué va a pasar? El chavorruco, ¿no? Mira, este es el resultado. Y miren, miren, señores. Así, no, pero ¿qué pasa? Cuando dejas de ser chavo, te puedes hacer el chavorruco, porque pasa mucho con actores, artistas, no, de todo tipo, o empiezas a querer reposicionarte. Y en ese reposicionamiento gastas mucho tiempo y mucho dinero. Puede ser muy complicado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar con algo que sea personal, que sean tus atributos, que te identifiquen, que digas, así eres tú. Oye, ¿qué te parece si hacemos mi foda ahorita? Porque a mí me encanta el chisme, yo no sé si a ti te gusta el chisme. Sí. Pero Raquel e Iván tienen unas cosas que yo ya las estaba viendo y qué chisme. Sí, vamos a notar también, a ver, los chismes. Vamos a ver qué tiene. A darle. Gracias, Humberto. También vamos a hablar de la marca. Como dice que todos son marca personal, yo creo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!